¿Te gustó la agenda? Es super kawaii Pero primero que nada el saludito ¡Hola mishishines! Bienvenidos a Hatumi Hoy les traemos un video de cómo hacer una agenda muy kawaii utilizando la RFB ¿Y qué es la RFB? Rápido, fácil y barato Vamos a ver el siguiente video Como pueden ver aquí yo tengo mis hojitas dobladitas Yo las he puesto una dentro de otra Para que se diga como un pequeño cuadernillo Y ahora vamos a hacerle su pastita de la pequeña agenda Como ya estoy usando la bolsita En este caso yo lo he cortado a mitad O sea le he sacado la base Y lo que voy a hacer es solamente dejarle una franja aquí adelante Que va a ser la parte de la cara O sea de la parte delantera Y la de atrás lo voy a cortar hasta acá Más o menos un centímetro Con una arreglita vamos a rayar un centímetro por cada lado Un centímetro por los tres lados de acá Lo que vamos a hacer es Yo ya la tengo aquí cortadita de la mitad Como lo pueden ver Voy a agarrar esta parte Y como yo quiero que Como esta parte es redondita Yo quiero que la punta de acá esté acá Entonces no lo voy a tomar de esa manera Si no Voy a Ponerla en el mismo ángulo Bueno Ya yo la pongo en el mismo ángulo Así Lo que voy a hacer es Con una arreglita medirlo hasta aquí O tal vez también un poquito menos Pero esto sí tiene que ser al ras O sea Exacto A la parte de aquí exactita Y vamos a hacerlo eso con la arreglita Lo que vamos a hacer es dibujar O si no También puedes imprimir la imagen que desees En este caso yo lo voy a dibujar Un pandita Pequeñito así tipo un osito Eso es lo que yo voy a hacer ahora Me salió muy bien que digamos mi dibujo Pero si tú deseas lo puedes imprimir Y en este caso yo lo he hecho Lo he puesto por la mitad de la hoja La mitad de la carita del panda Para la parte de delante Y la otra mitad de la cara Para el lado de atrás Si tú gustas puedes imprimirlo Hacerlo de la misma manera Imprimirlo en la mitad de la hoja Mitad para un lado Mitad para el otro Lo estás dibujando Y lo vas a pintar Yo te aconsejo que lo hagas con pulmones Pero en una cartulina En este caso yo estoy haciendo una hoja Porque yo ahorita no tengo una cartulina Y en sí La idea es de Reciclar los materiales Que ya tenemos en casita Así que Bueno Esto también ya depende de uno ¿No? Yo lo voy a hacer así Voy a terminar de pintar mi pandita Y yo lo estoy haciendo En este caso Con pulmones de colores Luego lo que yo he hecho Es cortar del cartoncito De lo que ha sobrado De la bolsita que les dije Yo le he agregado esta parte Porque mi dibujo Sobresale Si el dibujo también sobresale Lo pueden hacer más grande O más o menos Como ustedes dicen Lo siguiente es agarrar la hojita ¡Suscríbete al canal! Vamos a cortar La hojita que sobresale Lo que sobresalía La hojita Yo lo corté Siempre déjalo en pedazo Aquí también En la parte que Si le has aumentado También voy a empezar a pegar Nuestra calcomanía Yo tengo estos corazóncitos también Aquí Aquí están todos mis corazóncitos Si deseas Ya puedes poner otras imágenes Como ya dije Depende de lo que tú quieras poner ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que yo hice es adornarlo Lo que yo hice es adornarlo Le puse papel decorativo Pero en este caso El papel decorativo Yo lo saqué de mi cuaderno Y lo corté Y lo pegué Luego lo que hice fue pegar la mica Antes de poner el papel decorativo Vamos a pegar la mica Solamente le ponemos silicona Y lo pegamos Y después Encima empezamos Por dentro Le puse papel decorativo Unas letras en coreano Que dice pandita Algo así y ya Luego para poner las hojas Vamos a agarrar Y vamos a engramparlo Vamos a engramparlo bien Todas las hojas Al cuadernillo Después que hayamos engrampado Vamos a agarrar Un pedacito de papel decorativo Midiendo La parte que queremos tapar Porque las grapas En sí deberíamos taparlo Con el papel decorativo Para que no quede tan feíto Así que Lo que vamos a hacer Es echarle silicona Y taparlo Luego vamos a pegar El papel adhesivo A la agendita Para ello vamos a agarrar Un lápiz Y vamos a marcar Un centímetro Un centímetro más de Grande que la agenda Y luego vamos a cortar Y luego con mucho cuidado Vamos a estar sacando El papelito Y vamos a estar pegando Poco a poco Bueno mis chichines Eso ha sido todo por hoy Y si te gustó el video No olvides darle like Y suscribirte Para ver nuevos videos Hasta la próxima Chao